Y para continuar con la mañana, vamos a tomar contacto inmediatamente con Daniel Osef, que está en terreno nuevamente en una jornada hoy día, esperemos, marcada por noticias positivas, Daniel. Buen día. Buen día, Daniel. ¿Qué tal, Joseph? ¿Cómo estás? Muy buen día. Sí, esperemos todos también tener una jornada diferente de la que tuvimos ayer respecto, por ejemplo, a situaciones que tienen que ver con el tránsito. Y por eso nosotros hemos llegado hasta la autopista Concepción-Talcahuano para irles a ustedes graficando cómo está en esta hora funcionando la circulación de los vehículos a esta hora de la mañana. Justamente a esta hora teníamos grandes complicaciones por lo que ustedes ya estaban contando recién y tiene que ver con estas manifestaciones, protestas que se dieron en la comuna de Talcahuano, en distintos puntos, donde incluso se esperaba también para esta jornada que se repitiese la misma tónica, sin embargo, nosotros hemos estado recorriendo los puntos que ayer se vieron más conflictivos, por terminar de alguna forma, sobre todo respecto al tránsito, y hemos notado que la situación claramente es completamente diferente, donde no hay movilizaciones hasta la hora de la mañana en la comuna de Talcahuano, o por lo menos manifestaciones que estén impidiendo el normal circulamiento de la ciudad, sobre todo los vehículos que ayer sobrecargaron algunas pistas, por ejemplo, como la avenida Gran Bretaña, lo mismo ocurrió acá en la avenida Colón, en la autopista Concepción-Talcahuano, en fin, son distintos los lugares que en esta jornada hemos visto que están funcionando con normalidad. En fin, a lo que revisamos ayer, un día bastante agradable, con un tráfico bastante expedito, como debiera ser, Daniel, todo el mundo esperaría, evidentemente, que quien no solamente ahora en vacaciones, durante todo el año así, fuera ayer marcado por congestión, por las manifestaciones que recién comentábamos con Carmen, y que confiamos que hoy día no se repitan, si es que hay algo que tienen que negociar, tanto los dirigentes de la pesca, tanto artesanal como industrial, y los parlamentarios que se resuelvan en los lugares que tienen que resolverse y no en las calles de la ciudad. Entendemos la lógica de una manifestación, poner justamente ahí, en situación de alerta a la autoridad para que tomen una reacción, pero a los niveles que vimos el día de ayer, fueron completamente desmedidos. En Leo, en la tarde también hubo situaciones bastante complejas, y la gente que necesita salir de su vacaciones, Daniel, no puede estar pensando a ver si se encuentra o no se encuentra con algo como esto. Y es realmente lamentable tener que ver cómo una cantidad importante de personas sufre las consecuencias de decisiones que tienen que decidir unos pocos, o que tienen que tomar unos pocos, justamente por lo que ustedes estaban comentando recién, la situación del tránsito se vio muy, muy compleja, durante, por lo menos toda la mañana estuvo cortado el acceso hacia el puerto de San Vicente, la complicación también mayor se dio más temprano en la avenida Colón, en el ingreso a Ilarroquán, en fin, fueron distintos puntos que se vieron muy, muy complejos con el tránsito a raíz de estas manifestaciones que se llevaron tanto por parte de los pescadores industriales como también por parte de los pescadores artesanales. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo esta mañana? Tenemos una jornada agradable, una temperatura que ustedes ya daban a conocer, que se percibe también acá en la autopista Concepción Talcahuano, con un funcionamiento y una circulación normal de los vehículos que van pasando a una velocidad promedio de 80, 90 kilómetros por hora, incluso hay algunos más arriesgados que sobrepasan estas velocidades y que claramente se exponen a algún tipo de riesgo que, esperemos, no se dé en este lugar. Que se mantenga entonces ese ambiente agradable y positivo para este martes 15 de enero, estamos en la mitad del mes, hay recambio, como lo decimos muchas personas, a lo mejor regresando a sus vacaciones después de Año Nuevo, otros en tanto partiendo el día de hoy, así que a todos les deseamos un muy buen día, que sea un día de ánimo, de alegría positiva y para ti Daniel también, que hoy día en la mañana, mientras nos encontremos, tengamos noticias que sin duda alguna nos informan pero que también nos pueden dejar un cariño positivo. Daniel, estaremos en contacto. Yusef, mira, justamente a propósito de lo que estábamos conversando en la situación de la autopista, acaban de ocurrir dos accidentes, uno en la ruta 150, es decir, aquella que va de Concepción hacia Penco y el otro en el sector de Cerro Verde Bajo, una colisión entre un vehículo y un choque directamente entre un vehículo y un poste, por lo tanto, el llamado que le estábamos haciendo recientemente es para que tome usted las consideraciones de lo que ocurre en estos lugares, porque lamentablemente una mala imprudencia, una mala decisión, una imprudencia, termina en situaciones como la que le estamos comentando y que están ocurriendo ahora en la comuna de Penco. Buen día. Gracias, Daniel. Muchísimas gracias. Ahí está. Vamos a seguir atentos entonces a la unidad móvil. En cualquier instante vamos a estar nuevamente con Daniel Oses y Andrés Oñate en las cámaras. Gracias.